He peinado muy fácil con una trenza moderna de 5 cabos vamos a comenzar en la parte de acá vamos a dejar un poquito de cabello para la parte de adelante tomaremos así de cabello perdón, siempre como se me cae el peine, perdonen bueno, vamos a peinar bien este mechón de cabello vamos a dividir en dos divisiones estas dos divisiones las vamos a cruzar una por encima y la otra por debajo así para que no nos cueste este mechón va a pasar por encima del primer mechón así de esta manera este mechón que vamos a agarrar ahorita pasa por debajo del primero y por encima del segundo así de esta manera aquí vamos a poner más atención porque vamos a ir dejando como forma de cascada vamos a tomar este mechón que pasa por debajo de este y por encima del segundo aquí vamos a pasar nuestro dedo por debajo y tomamos el otro mechón de la parte de arriba levantamos este y este lo vamos a empujar por encima del medio ya que hagamos hecho esto vamos a dejar este mechón y hacemos lo mismo tomamos el mechón de abajo y lo pasamos por encima hacemos lo mismo aquí lo que hacemos aquí es otra vez meter nuestro dedo y cazar el otro que está arriba le vamos invirtiendo cabello de la parte de arriba levantamos este nuevamente con nuestro pulgar giramos por encima sostenemos acá y soltamos este tomaremos otro mechón como hicimos de primero de abajo que pasa por encima del primer mechón ahí lo dejamos solo ponemos nuestros dedos acá para meter por debajo y cazar el otro de la parte de arriba vamos invirtiendo cabello al mechón que vamos a pasar con nuestro pulgar por debajo y por encima volvemos a apretar y volvemos a soltar este tomamos otro mechón de cabello vamos a ir tomando todo el cabello de abajo no vamos a dejar cabello libre por debajo vamos a agarrar bien el cabello en la parte de abajo lo giramos por encima apretamos siempre vamos a ir apretando que no salga bien apretadita metemos nuestro dedo por encima y por debajo para pasar el otro mechón al otro mechón lo vamos invirtiendo mechones de cabello de la parte de arriba y volvemos a hacer lo mismo levantamos este con nuestro pulgar empujamos para pasar por encima del medio la vamos a llevar bien apretadita esta trenza nos soltamos el mechón que vamos a dejar para la cascada agarramos más cabello de la parte de abajo procurando por agarrar bien el cabello y pasar por encima del mechón volvemos a apretar metemos nuestros dedos para cazar el otro de arriba y volvemos a invertir cabello de la parte de arriba levantamos este y metemos este por encima y cada vez que vamos a esto vamos a ir apretando cada vez que vamos a pasar vamos a ir apretando que nos venga quedando todo este tejido muy bonito vamos a meter nuestros dedos por aquí a modo de cazar bien el cabello que está por la orejita que nos quede libre o suelto entonces lo cazamos todo lo subimos para arriba con nuestro nuestra mano podemos tantear que nos vaya quedando bien hecho y recto bueno apretamos y volvemos a pasar nuestros dedos por debajo y por encima volvemos a hacer lo mismo volvemos a pasarle cabello hay que irlo estirando muy bien para que aquí no nos va a quedar mal hecho y aquí vamos a componer después un estrechito pelón por ahí así vamos a continuar esta hermosa cascada de cinco cabos para que el cabello no nos moleste vamos a girarlo todo para arriba ahí pondremos algún gancho si no se detiene solo pues ponemos un gancho para ver precisamente lo que estoy haciendo vamos a ir echando el spray al mismo momento y vamos a ir sacando el cabello de abajo para arriba así pasándolo por encima del primer mechón para arriba apretamos y nuestro dedo lo metemos por debajo y por encima volvemos a invertir cabello en la parte de arriba vamos a seguir metiendo bien el cabello para que no nos va a salir nada invertimos en el último mechón perdón del cabello de la parte de arriba y vamos a ir la parte de adelante de esta manera por encima del mechón del medio aquí como ya no hay cabello lo que yo voy a hacer es después de que haga pasado el cabello por encima vamos a invertir todo este mechón que no tenemos más cabello pasa con nuestro dedo pulgar por encima este lo giramos de regreso por encima de esta manera le hacemos un término de una trenza de tres de cuatro cabos de regreso por encima del medio este por encima del primero por debajo del medio este por debajo del primero y por encima del medio el mechón del lado izquierdo derecho pasa por encima y por debajo el mechón del lado izquierdo pasa por encima y por debajo por encima del 뭘 este por debajo por encima de lo primero por encima por debajo por debajo por encima y por debajo por encima este viene por debajo por encima y por debajo este por debajo y por encima por el cine por debajo y así continuamos la trenza vamos a hacer algo rápido y después le hacemos la forma del zig zag o de fruncida ya le voy a demostrar cómo se hace fruncida aquí tomamos estos dos mechones y estos dos mechones los vamos a dar para arriba y la vamos a dejar así, vamos a soltar lo demás es cuestión de peinar nuestra cascada vamos a peinar bien el cabello y le vamos a dar otro toque a la cascada vamos a componer bien los mechones que a veces se ponen un poco raros pero hay que componerlos pueden ver qué linda queda, que es muy hermoso vamos a echarle de este spray de Glyscrew este spray deja bien suavecito el cabello bien doce para peinar, es muy fácil ahora vamos a componer nuestra cascada si ustedes gustan la pueden dejar así cerradita que viene quedando así muy bonita y si no pues vamos a hacerla diferente le vamos a dar otro toque solo los mechones de arriba le vamos a dar el otro toque vamos a empezar con el primer mechón aquí tal vez se ve a jalar y a jalar hasta hacer esto ahí aquí me quedaron unos pelitos que no volví lo que hacemos con estos pelitos antes de todo es si se nos olvidaron lo que hacemos es pasar el agujero por aquí meter el pelito por aquí y sacarlo para abajo y listo pero vamos a hacer lo que les estaba enseñando este mechón lo jalan así en esta manera el otro también se jala para arriba el otro igual y así vamos jalando los mechoncitos para darle otra talla a nuestra pescada cada uno de los mechones los vamos jalando para arriba con la llamita del dedo vamos jalándolo despacito vamos a otro mechón vamos a abrir este de abajo y metemos estos dos para abajo y este para arriba vamos a pasar este el primero y el de abajo se abre en esta manera y este sube para arriba pasamos otro al mero contorno de la misma trenza pasamos otro o a la parte abrimos este pasamos este para abajo y este para arriba vamos a pasar el otro mechón recto hacia abajo y metemos este para abajo y los otros dos para arriba y así es como nos viene quedando este talle tan bonito vamos a pasar el otro mechón recto y aquí hay que abrirlo y hay que meter estos dos para abajo y sacar las puntas para arriba las dos volvemos a hacer lo mismo pasamos cabello para abajo recto para que quede la cascada como venía y abrimos el de abajo metemos para arriba sacamos para arriba volvemos a pasar cabello vamos a hacer lo mismo abrimos el otro y metemos los dos de arriba para abajo y los dos de abajo para arriba en cada paso que vamos dando vamos estirando un poco el cabello para que nos va a quedar pelusura o despeinando en cada paso a pasar por aquí y la vamos a esconder a poner nuestra mano siempre cada vez que terminemos ponemos nuestra mano para que esto nos descompone y lo que hacemos es que echarle suficiente spray o placa para que quede bien vamos a echarle suficiente para que quede bien de esta manera nos queda este hermoso peinado y es cuestión de componerlo que quedo descompuesto pueden peinar un poquito más y con lo detrás del peine pueden asentar el cabello que quedó levantado pero casi no hay bueno así que de este hermoso peinado espero que lo practiquen o practiquen la trenza si este hermoso peinado les gustó déjenme sus comentarios deditos arriba recuerden que mi canal es su canal suscribanse que dios bendiga a todas las personas que se han suscrito y 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 ya está.